Luego de la reunión ayer con el contratista, el secretario de Infraestructura del Valle, funcionario del municipio, órganos de control, empresas municipales, concejales, veedores y la comunidad, quedó aclarado en parte el panorama para la terminación de la Avenida Santa Ana que presenta ya un atraso de más de un año. Para el secretario de Infraestructura del Valle lo que ha faltado es socialización con la comunidad a la que se le debe dar a conocer paso a paso el avance de la obra. El ingeniero Julián Lora dijo que temas como los puentes peatonales, sumideros, compra de predios y el box culver prácticamente han quedado definidos, faltando solo algunos detalles. Es de que lo que ha faltado aquí ha sido socialización, se han hecho algunas situaciones, algunos cambios obligados en la vía que no han sido socializados y en ese orden de ideas la comunidad tiene toda la razón, porque a ellos se les debe informar cualquier cambio que se ejerza o que se haga en la vía y en la obra. Por eso hemos manifestado y hemos acordado que el próximo 15 de marzo a las 9 de la mañana vamos a venir y nos vamos a reunir con la comunidad para socializar en su totalidad el proyecto y así le quede claro a la comunidad qué proyecto van a tener cuando terminemos el mismo. Los promotores de la reunión salieron satisfechos con los resultados. Y logramos armar un cronograma de actividades nuevo, logramos una socialización con todas las partes intervinientes y por primera vez logramos la presencia del ingeniero Julián Lora como una parte fundamental de este proceso. Yo hoy quedo contento, no es la expectativa, ustedes están mirando, hoy debieron haber entregado la movilidad por un carril y usted puede caminar y la meta no se ha cumplido. En la reunión el contratista señaló que la obra está en un 81% de su ejecución y que la misma estaría terminada el 15 de mayo. Sin embargo, el presidente de la comisión accidental del consejo cree que este plazo no se cumpla. El 15 de mayo son dos, estamos finalizando este mes, serían dos meses y medio que la obra ellos dicen que están en un 81% o no. Yo pienso que no sé por qué el interventor dice que el 15 de mayo de verdad no van a ser capaces de terminarlo. El próximo 15 de marzo a las 9 de la mañana habrá una nueva reunión en la que se hará una socialización general de la obra con la comunidad. Así las cosas, la comunidad espera que a más tardar, a comienzos de junio, por fin la obra esté completamente terminada.